Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine, mi nombre es Adolfo Riva Palacio y vamos a tener un trailer Reaction. Vamos a ver el trailer que acaba de salir de Fast 9, oiga usted. Tengo aquí un setup medio raro con mi celular y acá el micrófono así, hello. Es una cosa rara en la computadora, pero bueno, pues fue así como rápido, nada más para ver esto, ¿no? A ver, vamos a ver entonces esto que acaba de salir, que no sé qué, no sé qué es esto. Esta no me ha terminado de convencer, el trailer pasado con el carro a toda velocidad por el puente. Dices, amigo, el belief of the disbelief, lo tenemos agarrado, quién sabe de dónde. En fin, acaba de salir, de verdad, hace un par de horas, así que vamos a ver. Fast and the Furious 9, se llama F9. Oiga usted, vamos a ver F9. Ah, está bien, recordar al amigo que falleció. Ah, mira, están regresando todos los de la franquicia, ya sabemos que regresa Hun. Justice for Hun. Tampoco quiero pensar yo en el submarino, amigo, porque... Ahora carros en el aire, oiga usted. Pues sí, tiene razón. Esa caída de espalda al agua, ahí se nos queda. Nice. Oh, that's nice. Ahí está el Han. Fast. Te digo. Esto está mejor, ¿eh? Mucha acción. Mucha acción. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No quiero morir. Todo el mundo se siente súper cool. Hacen unas cosas imposibles con la física, pero la quiero ver. Yo sé lo que voy a ir a ver. Sé que voy a estar diciendo todo el tiempo, pero sí la quiero ver. Está divertido eso. Eso se ve interesante. Bueno, me tiene todo el tiempo. Eso es lo que espero de esta franquicia. Entonces, pues yo le voy a dar dos dedos arriba a este tráiler, porque al final de cuentas estamos hablando del tráiler, no de la película. Y entonces este tráiler, pues sí me hace querer verla. Me acerca un poquito más, por supuesto. Ay, pero qué jala de los perros. Digo, al menos aquí ya se entiende un poquito más de qué va, ¿no? Esta idea de que regresa el hermano que se siente traicionado y entonces pues está ardidísimo de que Don tiene su nueva familia y entonces pues va a separarlos. Y bueno, están trayendo a todos los personajes de todas las películas pasadas, reuniéndolos, excepto por supuesto a Jason Statham y La Roca, que tuvieron la osadía de hacer un spin-off movie de esto, ¿no? Que fue Hobson Shaw. Y pues entonces claramente están fuera de la familia. Pero bueno, la verdad es que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no vas a querer ver eso? Ve nomás las jaladas, solo a ellos. O sea, qué barbaridad. Los Simán, esta puta boca madre. Esta idea de cuando la toma bien atrás del carro y va pasando por adentro de la tienda departamental o lo que sea del edificio, pues. Pues está ahí, está muy bien. ¿Dónde has visto eso? Nunca. ¿No? Y brinca el auto y pasa el avión y es dum con el imán. Oiga usted, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, dos dedos arriba. ¿Cómo no? ¿A ti qué te pareció? ¿Te gusta? ¿Estás emocionado? Yo sí, la verdad es que sí la voy a ir a ver, por supuesto. Esto va a ser mil millones de dólares en taquilla, ¿eh? Y sí, claro que ahí vamos a estar. En fin, yo, es una franquicia que no, no cansa, ¿no? Es como nunca te cansas de jugar con carritos, pues esta franquicia efectivamente no cansa. En fin, muchísimas gracias por acompañarme a ver este trailer. Suscríbete al canal, soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!